Como parte de las actividades programadas durante su visita a San Luis, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, realizó la entrega de becas para la comunidad estudiantil sanluisina en la secundaria técnica 4, en donde fue recibida por todo el alumnado y autoridades municipales, reafirmando el compromiso que tiene con la educación de Sonora. Quiero que sigan estudiando, que se preparen, que estudien, que aprovechen la oportunidad que la vida les da. Estudiar es lo único que los va a sacar adelante, lo único, es lo único que les puedo decir. Así que les pido que lo sigan haciendo con mucha fuerza, con mucha felicidad y que sean muy buenos compañeros. Por su parte, Víctor Manuel López Acuña, director de la secundaria técnica 4, se mostró agradecido por la visita de la gobernadora al plantel y consideró importante este acercamiento a favor de la educación, comentó al respecto. La gobernadora vino a hacer entrega oficial de las becas aquí en San Luis, 316 becas a alumnos de aquí de San Luis, de los diferentes niveles, preescolar, primaria, secundaria, prepa, y vino a hacer una entrega oficial de una obra de parte de infraestructura aquí en la escuela, que viene siendo un tejabán, un tejabán que vino a sacarnos de muchos apuros por la cuestión del calor, no teníamos ni mayasombra ni tejabán, entonces nos hicieron un tejabán, pues vamos así que muy grande, es equivalente a dos tejabanes. Con esta entrega, la gobernadora Claudia Pavlovich declaró que las becas dan un total de 18 millones de pesos dividido entre los estudiantes y finalizó invitando a los jóvenes a seguir esforzándose para aprovechar estos recursos. Iván Mesa, Meganoticias.